vamos a ver es difícil vamos a ver creo que no puedo usar el move se me queda media me quedan dos de energía y no puedo hacer un move ¿qué te parece? está mal está mal programado esto hay un bug bueno voy a quedar aquí aquí no me queda energía tengo que sacar otra ok pues está y haría un move pero no funciona todo es algo vale y una voy a hacer aquí con este voy a hacer esto ya está bueno 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 madre mía me voy a quitar el toro del picture venga venga bueno bueno vamos a ver Gracias. 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 Gracias.